¡Ita Mavi! ¡Sí señor! ¡Rancho Grande! ¡Sí señor! ¡Haya en el Rancho Grande! ¡Haya donde vivía! ¡Había una rancherita que alegre me decía! ¡Que alegre me decía! Te voy a hacer los calzones Como los usa el ranchero De los comienzos de lana Te los termino de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Rancho grande Y señor, el gusto de los rancheros Es tener su buen caballo Levántese de mañana Y darle vuelta al ganado Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Y señor, el gusto de las rancheras Es tener su buen comer Echar la tortilla grande Y chiflarle al gavilán Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Y señor Uno, dos, tres, cuatro ¡Vitamavili!